Hola que tal amigos, hoy en esta nochecita ya de jueves 12 de diciembre de 2019, 19 de diciembre de la noche ya, vamos a tocar un tema que incluso en estas fechas, mes, todas las personas llegan a hablar del amor y el amor en sí engloba muchas cosas, pero todo se lo atribuyen a una pareja. Obviamente el tema de hoy sería cómo lograr un matrimonio feliz y duradero, quizás todo el mundo puede decir, es complicado, es difícil, no es fácil, pero la clave está, de hecho antes que nada no hay ninguna fórmula para que un amor sea duradero, para que sea eterno, no hay ninguna fórmula, no hay un manual a seguir, cada persona es diferente, pero debemos de ser pacientes, si tú tienes tu pareja, tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, ser pacientes es muy bueno, ser pacientes, respetarse mutuamente, comprensión, confianza, valorar la aportación de tu pareja, mantener una buena comunicación entre los dos, Dios les va a ayudar o ayuda en gran manera, eviten las mentiras, eso es amor, engloba muchas cosas, no confundir el amor con el deseo o la atracción física, eso no es amor, el sexo no es amor, cultiva el amor con detalles, salúdalo o salúdala, todas las mañanas, como si fuera la primera vez, hagan memoria, recuerden cuando se conocieron, con qué injundia, con qué carisma, con qué expresión la saludabas, cuando recién la conociste o lo conociste, síganlo haciendo, despídete cuando salgas a la calle, esposa, esposa, ve un beso, porque no, es tu esposa, es tu esposo, cuando existe alguna diferencia de opiniones o criterios, analícenlo y lleguen a un acuerdo, eviten caer en agresiones verbales o físicas, no odien ni guarda recorra a su pareja, que cada uno haga conciencia y exista la cordura, sé perfectamente bien que eso no es fácil, no caigan en la costumbre, ambos debemos, tu esposa, tu esposo, tu novio, tu novia, esfuércense y luchen para lograr salir avante, quizás si tú, esposo, esposa, novio o novia, me estás oyendo, o vas a ver este video, dirás que sí es complicado, y sí, como ya lo dije anteriormente, no es fácil mantener una relación y estar rumbo a la felicidad, a lo duradero, pero hagamos un esfuerzo y luchemos para que esto sea cada día mejor, para que su relación dure y sean felices.